¿Qué tal familia? Bienvenido a un episodio más de EntreTrader capítulo 4 con un invitado especial, una persona que sigo desde hace muchísimo en todo lo que es el mundo del trading. He tenido el privilegio de aprender de él, de sumarme a sus conocimientos. Yo lo tengo acá, una persona que le dije ayer, vamos a grabar EntreTrader y hoy está aquí con nosotros grabando este episodio. Alegrán, Alex Osorio, hermano, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Cuéntame de ti. De antemano, muchísimas gracias a ti, Luis, por la invitación y de esto se trata, de poder hacer este tipo de colaboraciones para poder llevar más este mensaje de hacer un trading de la mejor manera a otros traders que están en su proceso. ¿Cómo estás, hermano? Gracias de antemano por la invitación. No, no, para mí es completamente un honor, más que todo, tener personas que hoy por hoy tienen un perfil en trading tan alto y que te digan, wow, mira Luis, sí, vamos a darles, eso me alegra y más porque hay tantas personas que te siguen, que hoy van a, no nada más conocer al Alex Trader, sino también persona en todo lo que vamos a llevar en esta conversación y está súper genial. Entonces, por acá, para arrancar, para entrar en calor de una vez, cuéntame un poco, ¿Quién es Alex Osorio? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Cómo está en Medellín hoy por hoy? Cuéntame un poco. Hermano, como muchas personas ya saben, mi nombre es Alex Osorio, soy de Caracas, Venezuela, actualmente vivo acá en Colombia, Medellín. Ya tengo más de 12 años prácticamente acá viviendo ya acá en Colombia, radicado y emprendedor nato. Literalmente desde que llegué aquí a Colombia, aunque ya tenía mi profesión como ingeniero civil, siempre tenía ese espíritu como de emprender, de hacer algo totalmente diferente, de hacer cosas diferentes a lo que ya venía haciendo, desde, bueno, vender café cuando llegué aquí a Colombia, cargar cajas, un sinfín de cosas, desde que me tocó llegar acá. Creo que hice el todero, apenas llegué. Creo que eso es algo que a la mayoría nos ha tocado, ok, yo soy periodista de profesión y en mi primer trabajo que tuve acá en Panamá, me tocaba estar vendiendo cupones de descuento de viajes para que las personas fueran y estaba en las estaciones de metros, oye, mira, ¿te quieres ir de vacaciones? Toma, cómprame este paquete, cómprame. Y no tenía sueldo, ganaba por los paquetes que vendiera, entonces... Y siendo profesional. Y siendo profesional, entonces me identifico contigo, más allá de que tú estudiaste una ingeniería, que también es algo completamente complicado, ¿cómo pasas de esa parte de que yo soy ingeniero, porque es una profesión y una carrera bastante fuerte, a decir, bueno, puedo dejar la ingeniería hoy por hoy y me voy a dedicar al trading? ¿Dónde llega ese paso? Primero, uno tiene que tener esa capacidad de adaptación. Cuando ya tú vienes haciendo una profesión como tal o cualquier cosa que estés haciendo, para mí toda la vida tiene un ciclo y la vida, así como ya te dio esta oportunidad de ejercer, de hacer lo que tenías que haber hecho como ingeniero civil o como cualquier otra profesión, ya empiezas a trascender y empiezas a ver otros horizontes y era lo que a mí me pasó. Como que sentí que estaba en un bucle, sentí que estaba en lo mismo, que sentía como que iba para la oficina, cumplí un trabajo, me iba para la casa y ya está como que entré en ese mismo bucle yo de decir, tengo que hacer algo diferente y aunque yo veía, eran más las ganas de querer hacer dinero y de cambiar mi situación actual, se me presentó el tema de la publicidad de haz trading, vuelve a ser millonario con el trading, logralo con el trading y ahí se me despertó como esa chispa de curiosidad. Bueno, voy a empezar a investigar más, empecé a ver mucho contenido en YouTube, muchísimo contenido y ahí fue cuando ya empecé como a hacer esa transición de lo que es ingeniero civil a como trader, pero no fue fácil, o sea, no fue nada fácil porque tú empezar con una mentalidad de querer hacer dinero y esa mentalidad de empleado de querer hacer dinero mes a mes o tener un sueldo cada mes a la transición de cambio de mentalidad es complicado. Claro, es allí lo complicado dentro de eso, pero hay muchas posibilidades a pesar de que uno dice, a medida que se va adaptando a un país nuevo, que vas entiendo, entender muchas cosas de cómo se maneja esa economía, dónde tú puedes buscar una plaza oportunidad, hay muchas, como tú dices, la publicidad, las ventas directas, hay tantas cosas. ¿Por qué decidiste enfocarte en el trading? ¿Por qué directamente, oye, yo quiero hacer trading y veo esto más rentable que estas diferentes opciones que se me pueden plantear? Yo no tuve opciones porque cuando yo trabajaba como ingeniero civil, llegaba a un punto en el que solamente me pagaban cada tres meses o cada cuatro meses, por lo que yo tenía que pagar arriendo, comida, servicios, teléfonos, todo retrasado. Tenía que pedir dinero prestado para poder pagar todas esas cosas. Entonces, cuando yo veo la opción del trading, lo di como una opción o una salida rápida a los problemas que tenía en el momento. Yo decía, bueno, yo creo que el trading es lo que me puede ayudar a pagar esto mes a mes, que era, me estaba equivocándome pensando que así iba a pasar y cometí muchísimos errores, pero para poder hacer eso, yo tuve que pensar, ok, ¿qué otras opciones tengo? No tengo ninguna más. No conocía el tema de, había ventas online, no conocía nada de eso, yo lo único que sabía. Era el trading sí o sí, matar o morir. Yo tenía que hacer que funcionara eso y era lo que me pasó a mí y yo creo que hoy en día como hay mucho contenido en YouTube, haz dinero con esto, vende esto por internet. Es como que el internet ya te ha puesto tantas opciones para que hagas e-commerce, haz tantas cosas que tú lo puedes hacer. Ya tú puedes decir, bueno, no, yo quiero ahora dedicarme a hacer esto, voy a volverme bueno en esto, ahora voy a volver. Pero yo no tuve opciones. Yo dije, era esto y tengo que hacer que funcione como sea. Entonces, era lo que vi y lo que tenía que hacer que funcionara. Con sinceridad, tomando en cuenta eso, este, fuiste de los que, yo te voy a decir, yo fui uno, de los que, oye, mira, haste 600 mil dólares en un año haciendo trading, o te vendí, fuiste de lo que, guau, no puede ser, me explotó la cabeza, 5 mil dólares en una semana. Este, fuiste de lo que entendió el trading como esa forma y después lo adaptaste. Cuéntame un poco cómo fue esa reacción. Sí, lo que pasa es que cuando yo empecé en el trading, vi muchísimo marketing en Instagram, pero más que eso, cuando yo me acerqué a mis mentores, ellos, y actualmente yo he terminado de aprender muchísimas cosas de ellos. Cuando yo veo toda la información y veo la calidad de vida que tienen, cómo vivían, dónde vivían, yo decía, ok, vean acá, estas personas están haciendo en una semana 30 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares. Entonces, yo decía, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces, cuando yo veía ese tema de la comparación, que ese tema me gustaría que habláramos más tarde, creo que fue como lo peor que me pudo haber pasado, porque yo empecé a comparar con esas personas. Empecé a meter todos mis ahorros, empecé a pedir dinero prestado y lo metí en trading. Entonces, cometí muchísimos errores por esa misma comparación de yo ver que como otra persona podían hacer cien mil, cincuenta mil en un mes, en una semana, yo también lo quería hacer y empecé a cometer todo ese sinfín de errores que, guau. Total, sí, eso es importante. En tu canal, en tu cuenta principal, debo decir, debo decir aquí a Cotar, tenía una cuenta principal de como 70 mil, 60 mil seguidores más o menos que ya tenías a pulso ganado en redes sociales. Se muestra siempre que tienes la vocación por educar, por enseñar, la mayoría de las personas lo hacen y hoy por hoy tienes un proyecto personal. Cuéntame de dónde o por qué nace FX Clannish. Mira, primero, cuando yo... Y el nombre, y el nombre también, es importante. Bueno, el nombre, te soy honesto, simplemente me llegó. Estuve viendo cosas y que, ah, Clannish, y me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, voy a colocarle el nombre. Pero más que el nombre, es lo que conlleva el nombre y es mi propósito realmente y es lo que me gusta hacer. A mí me gusta, como tú lo dijiste, educar, enseñar, ayudar, guiar y orientar a personas que en su proceso la han tenido muy difícil como yo la tuve. Entonces, yo sé que tú también has pasado por un proceso muy duro y hoy en día estás educando a otras personas también porque entiendes todo ese proceso. Pero más que eso, que es lo que creo que muy pocas personas lo dicen, porque también se puede ganar dinero. Y a veces esto es un tema tabú de vender cursos, venderte una academia. Es un tema tabú, pero a mí me gustaría también poderlo hablar en este momento porque cuando tú haces trading, tú tienes que aprender a tener diversos tipos de ingresos. No puedes solamente estancarte en que, bueno, yo voy a tener ingresos en mi trading todos los meses. Por lo menos yo estuve, yo saqué, perdí un 2% de mi cuenta en noviembre y en diciembre también salí en negativo. O sea, dos meses consecutivos en negativo, que son cosas que muy pocas personas te pueden decir. Completamente. Pero si yo no fuese tenido mis otros negocios, tanto la academia como otros negocios, ¿cómo realmente tú puedes tener un equilibrio mental a la hora de hacer trading? Entonces, como hace parte de mi propósito de ayudar y educar y guiar, que hace parte de mi Kigai, que es aprender a hacer lo que yo, o sea, hago lo que me gusta, lo que me apasiono, lo enseño y gano dinero a través de eso. Pero también puedo generar un ingreso a través de la educación y a veces ese es un tema porque te dicen no, porque es que si tú eres un trader rentable no puedes vender cursos, pero es que lo que no te dicen es que la rentabilidad no se mide en un mes, dos o tres meses, porque tú puedes tener dos meses positivos como puedes tener dos meses negativos, tres meses positivos, tres meses negativos. Y eso no va a definir que seas o no seas rentable. La rentabilidad se mide anualmente. ¿Qué tan rentable fuiste en el año? Entonces, como tú lo mides de manera anual, tú tienes que tener en cuenta que los bloquitos de playa son los que se intentan sobreapalancar, de sacar un 15%, un 20%, un 10% todos los meses, que no termina siendo sostenibles, pero una persona que ya tiene años en esto, que yo tengo más de 7 años haciendo trading, te digo que tú haces 3, un 4% en el mes, un 5% o un 3, un 2%, está perfecto, está muy bien. Claro, total. Entonces, es lo que yo tengo diciendo que, ¿por qué Clanch? Porque hace parte de mi propósito, porque realmente me encanta, me gusta enseñar y me gusta aportar valor todos los días que puedo y al mismo tiempo puedo ganar dinero a través de él, porque es que es un tema que no le gusta hablar a nadie. A nadie, no. Es que estoy mil por ciento seguro que te van a llegar personas. Oye, pero Luis, pero tú ganas el trading. ¿Por qué cobras el curso? ¿Por qué cobras esto? ¿Por qué? Porque, ah, si ganas tanto en trading. Me han puesto muchísimas. Ah, si ganas tanto en trading, ¿por qué cobras un curso? Y yo le digo, lo que pasa es que tú quieres ganar dinero sin invertir dinero. Y es muy difícil, es muy difícil que ese proceso de inversión llegue así. Si tú quieres ganar dinero, tienes que invertir dinero para que tengas la mejor educación, porque si no te vas a conformar con lo que cualquiera consigas ahí gratuitamente, que no te terminen de dar toda la explicación que tú necesitas, entonces se sataniza o muchos de los que venden cursos dicen, no, yo no digo a la luz pública que vendo cursos y hago trading. No, es completamente normal. Yo he pagado, yo he invertido muchísimo en mi educación, ¿ok? Para llegar a este espacio, llegar a la habilidad que tengo. ¿Tengo contenido gratuito? Sí, en YouTube. ¿Tengo contenido gratuito? Sí, en Instagram, que muchas personas te pueden escribir. Oye, gracias a tu contenido de YouTube, gracias al Instagram, me he fondeado, he pasado las pruebas, hoy por hoy tengo la rentabilidad, claro, el gratis. Pero lo que quiero un poquito más, oye, mi esfuerzo vale, mi tiempo vale. Mi tiempo. Completamente. Hay personas que te pueden escribir y tú te levantas en la mañana y puedes tener 50, 60 mensajes de personas que tú no conoces. Luis, entré mal aquí y tú te tomas el tiempo de, mira, escribe aquí, escribe acá, o hice de esta forma. Y eso, eso vale. Tú le ayudas a las personas de tal forma. Entonces es muy importante y sé que Clannis viene con ese segmento. He consumido muchísimo tu contenido y parte de educativo. Como yo el tuyo, porque el tío también está muy duro. Y lo sé, óptimo, coño, gracias. Y lo sé que es completamente óptimo. Entonces, eso tiene un peso, un valor. Y hay horas de sueño, de sacrificio. Tú no sabes las lágrimas que uno ha botado al estar en una computadora. No se me ha ido la ojera todavía. Cuando tú le explicas a alguien, mira, no lo hagas así. Pero no es porque yo no quiero que lo haga así. Es que ya lo hice 700 veces y no fue así. Lloré para tal y hoy te lo quiero decir de una forma más simple para que tú no pases por eso. Entonces, eso es la parte de entender. Ahora, viendo un poco, un poco esto, ya hablando un poquito más del tema del trading y pasando ya siete años de experiencia completamente tú allí. ¿Cómo directamente dentro de todo lo que tú haces? Ok, y ya con esa experiencia, uno, dos, tus primeros dos años o ahorita actualmente. ¿Cómo dominaste ese miedo de entrar al mercado y perder? ¿Qué es para ti ese aspecto? Entendiendo tus datos, Luis. Mira, una persona que no entiende sus datos está muy propenso a colocar emociones a la hora de hacer trading. Una persona que no entiende cuál es su esperanza matemática, cuál es su efectividad, cuál es su profit factor, cuál es su rentabilidad de origen. Cuando una persona no entiende sus datos a conciencia y de raíz, es muy fácil que tú entres en el miedo a la hora de poder operar. Entonces, cuando tú no entiendes tus datos, empiezas a tener dudas, temores, se te va la operación en contra, empiezas a dudar si la cierras o la dejas abierta o qué hago, será que la dejo correr un poco más, será que la cierro antes, será que hago un trading stop o break even. Entonces, cómo poder perder el miedo a la hora de hacer trading es conociendo tus datos. Conociendo tus datos, tú entiendes que tienes unas variables. Por lo menos hay muchos traders que toman una entrada en cualquier tipo de retroceso Fibonacci. Toman una entrada en el origen, en el decisional, en la sacada de liquidez, en tantas variables. Pero muy pocos traders llegan a la consistencia por eso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes muchas variables, un abanico de variables, un día vas a tener más, en algún momento vas a tener más efectividad en la sacada de liquidez, o en el origen, o en el decisional. Pero tú no lo entiendes porque una de esas dos centras es la que te está restando efectividad. Y la sacada de liquidez es la que te da mayor efectividad. Y todo eso se conoce con datos. La única manera de hacerlo es con datos. El sagrado bad testing que tú tienes que ir haciendo para poder medir tu efectividad. Normalmente, yo entro en mi estrategia y yo uso mucho lo que son los cambios de carácter. Y el 99% de mis trades son en cambios de carácter. Y la gente me dice, Luis, pero es que tú nada más operas de esa forma. Es que en la forma que yo conozco que tengo la probabilidad más alta. Si yo opero y busco entrar afuera de esa probabilidad, me estoy acortando yo mismo de posibilidades de quedar positivo. Si yo sé cuál es mi escenario que busco y que me funciona, ese es el que repito y repito progresivamente dentro de todo lo que es la parte del trading. Y es el que te funciona a ti, no el que le tiene que funcionar a tu sector. De otras personas que es cuando alguien me pregunta, Alex, dame tu estrategia. O en qué marco temporal te funciona más. O cuáles son los mejores marcos temporales. O cuál es el mejor activo. Yo no lo puedo decir porque tiene que funcionarte a ti. Tiene que entender cuál es el activo que te funciona a ti. Los marcos temporales que te funcionan a ti. Según tu vida, tu ritmo de vida. Los pensamientos que tú tengas. Cada sistema de trading es totalmente diferente. Y por eso es que a veces muchos traders salen frustrados dentro de este negocio. Porque si intentas emular los comportamientos de Luis, no vas a poderlos emular porque él tiene una manera de pensar totalmente diferente, unos comportamientos totalmente diferentes, una manera de pensar con respecto al dinero y al trading totalmente diferente que por mucho que tú intentes emularlo, no vas a tener los mismos resultados que él. Es más, tú puedes colocar la misma entrada en la misma posición que Luis y tú la terminas cerrando antes por miedo y Luis la deja correr. Por eso mismo. Hoy tomé una entrada en LibraDollar y varias personas me escribieron eso. Luis, yo apenas puse, vi uno a uno, se estaba devolviendo, se re-bred even. Y yo, bueno, no. A uno yo lo dejo correr un poco más, 1.5 del momento. Llegó, estuvo ahí a punto de cerrarse, se re-bred even y dio el movimiento. Y yo, bueno, es que depende de cada quien. El trading es algo completamente personal. Acá, conversando mientras que vas diciendo esto, tomaste una palabra que me hace ruido, pero que es fundamental dentro de esto, que es la frustración. ¿Ok? La frustración es algo que a todos los traders en un momento nos pasa. ¿Ok? Pero sentir lo que es la frustración, te agobia, tú dices, wow. ¿Alguna vez sentiste una frustración tan fuerte en este proceso del trading, no alcanzar el objetivo, que tú decías, wow, ¿será que esto no es para mí? No es lo que yo pensaba y dejo el trading y voy otra vez a ser ingeniero. Lo que pasa es que todos los traders tenemos frustraciones. Todos los traders somos personas frustradas, sino que con el tiempo vamos disminuyendo ese nivel de frustración y lo vamos controlando. ¿Qué pasa? Van a venir tres meses negativos y tú te puedes sentir como, ah, no me está funcionando y te sientes frustrado. O sea, entonces tú sientes esa impotencia porque llevas dos o tres o cuatro meses negativos, pero de repente los seis meses o siete o ocho meses del año quedas en positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí he tenido muchísimos momentos de frustración. En mi primer año tuve un momento de frustración. En mi segundo año tuve un momento de frustración. Cuando falleció mi papá, me tocó viajar a Venezuela y me devolví y terminé quemando toda mi cuenta, perdiendo mucho dinero. Pero entonces también el sentimiento de que las personas que están a tu alrededor no crean en ti, no te apoyen, ni tú te sientas solo, como corriendo solo, solo, solo. Llega un punto en el que estás frustrado. Como que, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? Si no me está dando resultados, más estoy gastando mi tiempo, energía en esto. Para eso me dedico a ser ingeniero o me dedico a hacer otra cosa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú entiendes que siempre vamos a ser unas personas frustradas, pero tú aprendes a controlar esa frustración y empiezas a entender qué es lo que tú puedes controlar de todo esto. O sea, las emociones las puedo controlar. Los puntos de entrada y salida los puedo controlar. Total. Mi sistema de trading, el cumplirlo, lo puedo controlar. El manejo de riesgo, lo puedo controlar. Entonces, mira que hay cosas que, aunque vamos a pasar una racha negativa que nos va a frustrar, la podemos controlar. O sea, podemos disminuir esa frustración y llegar a un punto en el que digamos, ok, siento frustración, siento impotencia, no he podido retirar en un mes o dos o tres meses, pero me siento tranquilo que estoy apegado a mi sistema de trading y en algún momento se va a revertir ese ciclo hasta volver a entrar en positivo. Entonces, yo creería que nosotros los traders somos unos frustrados, pero cuando logramos controlar ese nivel de frustración y entender qué es lo que podemos controlar en nuestro ser, muchas cosas empiezan a cambiar. Total. Eso es realmente cierto y esto va para muchas personas que van a ver este episodio, a escucharlo también. Dentro de esto, ok, la frustración va a jugar siempre un papel fundamental y es como tú lo manejas. Y esa frustración te hace alejarte del trading o te impulsa a ti directamente a decir, mira, no me voy a dejar de esto y voy a seguir porque tienes un norte claro. Tú manejas tu frustración a que, oye, si esto me va a pagar para mí por mucha frustración, yo debo seguir en esto. Y ahí está el que abandona. Y bueno, yo conozco muchos traders que han llegado ahorita. Yo lo intenté en el 2019, 2020, no fue para mí y lo dejé. Pero hoy por hoy quieres retomarlo otra vez. Tú no sabes si ese tercer año de intentarlo era el tercer año de éxito por no seguirlo, por hacer esa brecha, por dejar ese espacio de tú decir, bueno, paro ahorita y lo hago después. ¿Qué pasa si no hubieses parado? Y la cosa es que nosotros nunca vamos a saber cuándo vamos a tener resultados. Por eso es que frustra más. Porque no hay una fecha estipulada. Alguien te puede decir un año, dos o tres años, te están mintiendo. No hay un número exacto. Es como cuando viene y tú quieres empezar al gimnasio y estás todo gordo y estás con sobrepeso y tú quieres ir al gimnasio, el entrenador te va a decir, mire, mijo, toma bien, entrene, manténgase sano, tome bastante agua y el tiempo le va a ir diciendo y el ciclo de su cuerpo le va a ir mostrando los resultados. Lo mismo pasa. Entrena, haz test, estudia, edúcate, invierte en tu educación, siga aprendiendo, ten paciencia, ten buenos hábitos y el mismo ciclo de la vida, de tu cuerpo y de tus pensamientos te van a llevar a los resultados que desean. Pero es que no hay nada escrito que es lo peor. O sea, no hay nada como, bueno, mira, si tú te lees este manual, en un año vas a tener resultados. No lo hagan. Tocaste algo ahí directamente en la parte de los procesos y mucho, cuando tú ves a los traders que son ultra rentables y que muestran esa vida muy fuerte, que tú lo ves, oye, los carros, los viajes, las casas, lo que gastan, cadenas, hay una vida del trading que es ese trader que se va por tantas cosas materiales y tú dices, bueno, eso es lo que me impacta. Yo hago trading porque me quiero comprar ese Ferrari, y me quiero comprar ese reloj, me quiero comprar esa casa que estaba habiendo allí. ¿Qué mueve a Alex dentro de esto? Entraste al trader y decida, mira, si yo me quiero comprar el Ferrari, como ingeniero me va a tardar mucho, o quizás ni lo haga. Con el trading haciéndolo de esta forma, posiblemente lo alcance. Pero muchas veces se ha visto, y yo en eso estoy muy contradictorio, de que el trading rentable apunta al Ferrari, y innecesariamente hay otras cosas que te mueven directamente. En el trading no es, la rentabilidad no te la da el Ferrari. Hay otras cosas. ¿A qué apunta Alex con respecto al trading? Que tú dices, wow, esto es lo que yo estoy presionando en este trading porque yo quería lograr esto. La paz financiera. Paz y tranquilidad financiera. Para ti puede ser un número diferente, para mí puede ser un número diferente. Si para ti tu paz financiera pueden ser 5 mil dólares al mes o 10 mil dólares al mes en el que cubras todos tus gastos, sales con tu familia, puedes viajar, puedes hacer un sinfín de cosas, puedes comprarte lo que tú quieras. Esa es tu paz financiera. Lo que estamos pasando en este momento es que muchas personas se están comparando y piensan que la rentabilidad viene de la mano del Lamborghini o del Ferrari. Y no es así. O sea, si tú te das cuenta, todas las personas que realmente llevan muchos años, 20 años, 30 años haciendo trading que son rentables, que son muy duros. Por lo menos yo veo, sigo mucho a una persona que tiene un track record de casi 7 años auditados siendo rentables seguidos, seguidos. Él está en Darkness, esa persona. Quiero intentar contactarme con él. Yo lo he visto por ahí en redes, pero es una persona sencilla. Es una persona que gestiona más de 30 millones de dólares. Entonces, saquemos acá los números. La persona que realmente es rentable no le interesa demostrarte nada. No le interesa aparentarte nada. Porque no se trata de aparentar, sino que realmente seas rico. Una persona que tiene un Ferrari, tú lo estás viendo por el Ferrari, no por lo que realmente tiene. Y la riqueza es lo que no se ve. Tú puedes, una persona puede tener un Lamborghini y estar aquí en deuda, pagando y pagando esa deuda. Y solamente la tiene para mostrarte en Instagram. Yo conozco a muchos traders que muchos admiran y muchos de sus carros son alquilados o son pagándolos poco a poco. Poco a poco. Poquito a poco. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene más paz financiera? Una persona que no tiene deudas malas, que puede viajar con su familia, tú puedes estar tranquilo con tu familia, no tienes esa deuda mala y que tú puedes, cuando te quieras comprar el Ferrari, te lo puedas comprar sin caer en deuda, sin estar pagando poco a poco y que tú sabes que tienes esa paz financiera. Entonces, el trading para mí es paz financiera. Mira, cuando tú te sales de la sensación de ego, yo me salí de la competencia y me alejé de muchos traders que literalmente pueden ser mis amigos. Lo he notado, lo he notado. Vi tu horizonte cambiado directamente a lo que venías haciendo en el trading y por eso fue esta pregunta que te hice porque la mayoría de esos traders lo que te venden a través de redes sociales es que la rentabilidad va atada al Ferrari, al Porsche, a las cadenas, al cómo están viviendo ese día a día muy egocéntrico dentro de todas sus posibilidades y de excentricidades. Entonces, eso daña porque el que dices, wow, pero ¿cuándo yo voy a tener los 700 mil dólares para comprarme el carro, esto, esto y de una vez? Entonces, ves eso un poco más lejos y no es la realidad dentro de esto. Entonces, cuando veo esa comparativa, yo sé, porque te sigo, que tú estabas muy condicionado a trabajar con esas personas, esas relaciones y ahora abres un norte completamente diferente y algo te diste cuenta que hoy por hoy te mantienes en una línea que era la esencia que tú mostraste desde un principio cuando arrancaste con esto. Es que lo que pasa es que hoy en día la industria del trading está muy intoxicada y hay muchas personas que le están haciendo mucho daño al trading. El trading no es estar mostrándote un carro de lujo. Tú lo puedes tener, no quiere decir que tú no lo tengas porque como te estás comentando ahorita atrás de la llamada que yo me voy a ir de acá de Colombia y tal y todo eso, habrá muchas cosas que van a llegar a mi vida, pero yo aquí, yo no muestro mis carros, los que tengo acá en Medellín, yo no los estoy mostrando o la calidad de... ¿Por qué? Porque yo no te quiero llamar la atención con un carro porque tú no haces nada con el carro que yo tengo. Claro. Lo que quiero que tengas en cuenta es que hay mucho daño y hay mucha toxicidad en el trading y cuando nos empezamos a comparar porque esa persona tiene Lamborghini porque yo no lo tengo, yo estoy en un empleo, él tiene más libertad, él hace esto, él hace esto, yo no lo puedo hacer, te retrasas tu proceso, te frustras en el proceso y yo me alejé, por eso es que me alejé porque yo dije, me salgo de esta competencia, no compito, yo no quiero competir contigo porque primero yo sé que el trading no es su principal fuente de ingreso, me alejo, o sea, cuando yo veo eso y entiendo y digo, mira, hay mucho engaño en todo esto. Claro, total. y cuando ves tanto engaño, tantas cosas, para mí, yo prefiero quedarme con pocos seguidores, pero que sean personas reales y al mismo tiempo yo no quiero estar con una persona por seguidores, porque me pueda mandar, no, yo no quiero eso. y que se te mida por tu honestidad, más no por lo que tú le estás demostrando a las personas. Si alguien te sigue y vea, no, mira, yo conecto con Alex por su calidad, por cómo es, por lo que me muestra y no es simplemente me sigues por el carro que tengo y ya, no, no, son cosas completamente distintas. El trading es algo que te genera mucha, que te crea a ti un carácter, ¿ok? El trading te genera carácter, te da personalidad y te ayuda en muchos aspectos de la vida, no simplemente en lo financiero, sino como persona. Si tú pudieras decir, acá abiertamente dentro de esto, ¿qué hábitos te dio el trading que antes no tenías? El autocontrol. Cuando yo nacía trading, yo no era una persona que se controlaba. Cualquier cosa me explotaba. Si alguien me decía algo, yo de una vez explotaba y discutía con esa persona. Si algo no me gustaba, yo quería irme encima de esa persona. Si yo perdía en cualquier cosa, yo no lo aceptaba, no lo asumía que yo podía perder en algo. Yo tenía como ese ego de que no, pero yo me las sé todas. Yo soy ingeniero, yo me las puedo saber todas. Nadie puede conmigo. Entonces, ¿qué pasa? El ego se derrumba cuando haces trading y en el trading lo que algo me cambió, porque el trading te ayuda a conocer todos tus demonios y a entender quiénes, cuáles son tus demonios y a cambiarlos y era el autocontrol. ¿Cómo te controlas ante una adversidad? ¿Cómo te controlas fuera de tus gráficas y en tus gráficas? ¿Cómo te controlas en una discusión de pareja? ¿Cómo puedes manejar ese autocontrol cuando de repente perdiste ese negocio? ¿O cómo puedes aceptar una pérdida? Que era algo que yo no aceptaba en mi... No estamos hablando de trading, estoy hablando del día a día. No aceptaba que algo... Yo perder en una discusión, yo perder dinero en cualquier cosa, yo perder en algo. Algo que yo pudiera perder no lo aceptaba y cuando yo hacía trading no aceptaba una pérdida y ¿qué hacía? Volvía a operar y me sobreapalancaba y agregaba más operaciones y agregaba porque no aceptaba la pérdida. Entonces, ¿qué pasa? La mejor habilidad y hábito que puede desarrollar del trading es el autocontrol y el poder aceptar las pérdidas que es muy difícil dentro de este negocio. Es muy difícil que si tú aprendes a desarrollar eso, muchas cosas empiezan a cambiar y te lo hizo una persona que no me controlaba, me costaba muchísimo aceptar una pérdida en cualquier área de mi vida y como eres en tu vida, eres en tu trading. Si tú en tu vida eres una persona que no se controla, eres una persona impaciente, eres una persona insegura, eres una persona ansiosa, eres una persona con mucho ego en tu día a día, todo eso va a ser un reflejo porque el trading es un reflejo de la persona que eres hoy en día. Total, total. Cuando hablamos de esos hábitos, tú tomaste muchas cosas que es realmente importante, pero la gente dice ¿cuánto tiempo? ¿cuánto? Yo me paro temprano, leo, medito, escribo, hablo, hago, y voy, me esfuerzo, y opero otra vez, y me controlo, y opero, y opero, y opero, y viene un proceso en que ya eso lo vas repitiendo tanto que vienen los resultados buenos. ¿a qué año, a qué momento, cuánto tiempo te tardó en que tú dijeras, hicieras ese primer retiro fuerte que tú digas, wow, esto me está pagando lo que yo pensé en el momento que me iba a pagar. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer eso? Bueno, después de los dos años y medio haciendo trading, yo no había retirado, yo solamente tenía pequeña consistencia, una cosa es que tú retires, otra cosa es que tú seas consistente. Yo en el mes salía un 3%, un 2%, un 1%, un mes salía un 8%, iba teniendo pequeñas consistencias, y como eran pequeñas consistencias, iban directamente proporcionales a mi retiro, podía hacer un retiro de 100 dólares, 500 dólares, 400 dólares, eran retiros muy pequeños. ¿Qué pasa? Ya como al año, tres años y medio, casi cuatro años, ya puedo hacer mi primer retiro de 50 mil, después vino mi segundo retiro de 80 mil, pero no fue de un día para otro, fue un proceso de mucha constancia, de mucha constancia, después vino el tercer retiro, después el cuarto retiro, y todo está documentado, todo está llevado al, mira, este fue en el mes tal, en el año tal, pero primero fue consistencia, qué es lo que termina pasando hoy en día, que las personas solamente se enfocan ahora en buscar en el cheque grande, en el cheque grande, en el cheque grande, yo no tenía el cheque grande, yo tenía chequecito de 50 dólares, 100 dólares que retiraba, 200 dólares, y mi consistencia era un mes, un 1%, 2%, un 3%, pero es que las personas hoy en día no se enfocan en ser consistentes, sino en pasar una prueba de fondeo, quiero estar fondeado con 100k, o con 50k, o sea, quieres el número grande, pero no te enfocas realmente en lo que es crucialmente importante, que es tu consistencia, y ya las ganancias van a venir por consecuencia. Sí, eso es algo que es bastante directo, y ahí me escriben muchas personas y me dicen, Luis, con tu estrategia puedo pasar una prueba de fondeo, yo le digo, sí, si la practicas y la aprendes, sí, ok, pero yo le digo, ajá, pero cuéntame, cómo te has educado, no, no, tengo 30 días, tengo tantos días, y guau, yo siempre le digo a la persona, no te metas en una prueba de fondeo, primero practica, aprende tu habilidad, porque hay muchas cosas en las pruebas de fondeo que a ti, con toda la experiencia que tenga, que te perjudica, antes las pruebas de fondeo tenían tiempo, ahora no, eso es un favor para los traders, brutal, ahora, hay otras reglas, como los drawdown, los porcentajes, los flotantes, que tú tienes que ir sabiendo manejar, el porcentaje que te piden, que tienes que ir trabajando, que si, sin experiencia, vas y te metes una prueba de fondeo, lo primero que vas a hacer es perderla directamente, porque hay un proceso antes de llegar a ese capital, y esos 50 mil y esos 80 mil dólares que hoy por hoy tú has podido retirar, no vienen de que Alex lo hizo de la noche a la mañana, hay un proceso que tú pasaste y como bien lo dijiste y lo definiste, primero vienen esos números pequeños que tú lo retiras, pero consistentemente, y luego van esos números grandes que lo vas a retirar consistentemente, ¿por qué? Porque la persona que me nombraste que hoy maneja 30 millones, primero manejó mil, y después manejó 10 mil, y después manejó 100 mil, y hoy por hoy 30 millones vienen anudados a 7 años de experiencia nada más auditando una cuenta. Auditando la cuenta. Auditando, sin saber que hay detrás, sin saber que hay detrás de esos 7 años, auditando una cuenta por encima de 30 millones de dólares dentro de todo lo que es ese tipo de posibilidades. El estro, dentro de todo, lo que es la parte del trading, muchas personas cuando ven y estás dentro de todo lo que es la parte de la operativa, ok, el trading es difícil, es fácil, para unas personas es más simple, para otros es más difícil, pero si pudiéramos tomar acá un ejemplo, el éxito que tienes en el trading hoy en día, ¿se lo debes a la disciplina o a tu inteligencia? Luis, el león en la selva no es precisamente el más inteligente, es el que come más. A esto quiere decir que para tú tener éxito en el trading no solamente basta con tener mucha inteligencia, aunque tú seas muy bueno en los números, tú tienes que tener una capacidad de adaptarte a los cambios, una capacidad de desarrollar una tolerancia a la pérdida y una disciplina que te va a cambiar la persona que eres hoy en día, por lo tanto, yo te puedo decir que la disciplina prevalece por encima de la inteligencia, ya que como te lo digo, el león en la selva no es el más inteligente y es el que termina comiendo más, entonces a esto es porque te adaptas al cambio, desarrollas una habilidad, desarrollas buenos hábitos, disciplina y eso es lo que te va a ayudar a tener los resultados que deseas, por lo tanto, yo en lo personal que hice, al principio pensaba que era solamente inteligencia, tenía que estudiar, 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 estudiar y yo como soy de, por sí soy muy bueno con los números, soy muy bueno con las probabilidades, con las estadísticas, en matemáticas, o sea, soy bueno en eso, entonces yo venía pensando que era solamente dependía de eso, entonces depende un gran porcentaje en eso, pero cuando tú no tienes capacidad de adaptación, no tienes disciplina, no tienes buenos hábitos, no tienes esa sensación de que como me estoy auto evaluando todos los meses para poder ir entendiendo cuál es mi rentabilidad, estoy viendo mi backtesting, estoy viendo mis datos, estoy viendo mi sistema de trade, estoy viendo mis hábitos, lo estoy haciendo, sí o no, si no lo estás haciendo es muy difícil que llegas a tener resultados. Sí, eso dentro de todo va marcando directamente, tú marcas algo del que es la disciplina, hoy por hoy, con siete años de experiencia dentro del trading, ya con números grandes y resultados, ¿sigues haciendo backtesting, sigues practicando, sigues midiendo tu efectividad de alguna u otra forma? Todos los días, una hora al día, así como tú entrenas tu cuerpo, entrenas tu mente, tienes que entrenar tus habilidades, todos los días tienes que hacer backtesting, así como todos los días quieres ir al gimnasio, todos los días tienes que hacer backtesting, entiéndelo como si vas a dormir, todos los días tienes que dormir, ¿para qué? Para que puedas descansar tu cuerpo y tu mente, lo mismo pasa en tu trading, está la ley de las más de 10.000 horas frente a las gráficas, o sea, tan solamente pregúntate cuántas horas tienes frente a las gráficas, si tú te calculas una hora al día, pues probablemente al año puedes estar teniendo 700 horas más o menos, un poco más, un poco menos, entonces imagínate la cantidad de horas que te faltan para ser un experto en esta materia, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? En la mañana tú haces trading, en la mañana tú ves tu gráfico, pero necesitas otra hora aparte para poder hacer backtesting, ¿y qué pasa? ¿qué es lo que te da el backtesting? te da la muestra suficiente para que puedas tomar decisiones por medio de datos, o sea, no es que tú haces un backtesting, copia y pega una imagen y listo, copia y pega una imagen y listo, porque a la hora de hacer backtesting lo tenemos que hacer de dos maneras, de manera cuantitativa y de manera cualitativa, de manera cuantitativa empezamos a identificar los datos numéricos de nuestro sistema de trade, a qué hora, en qué momento, por qué se dio, por qué no se dio y entender nuestra esperanza matemática, pero los datos cuantitativos no nos dan una versión visual de cómo se está comportando el gráfico, por eso lo tenemos que ver de manera cualitativa y cuando tú combinas esos dos, tú puedes filtrar tus datos, porque mira, cuando tú haces backtesting de nada sirve que llenes un sinfín de bitácora, 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 que no puedes filtrar, tienes que filtrar para saber dónde está tu efectividad, a qué hora está tu efectividad, con qué ratio está tu efectividad, no es que un día amanecí, el viento está por acá y hoy voy a operar al 1.2 o al 1.3, no, tú tienes que saber cuál es tu efectividad raíz, tu esperanza matemática, la rentabilidad de origen, el profit factor, hay un sinfín de datos que los traders obvían como el profit, el ratio chart, el ratio de sortinos, hay mucha información que se obvía por el cual muchos traders no tienen resultados, por eso el backtesting te ayuda a tener datos, son más que imágenes bonitas, datos. Sí, es tu match, es tu match de confianza hacer backtesting todos los días a pesar de, no es simplemente, oh, yo operé ahorita temprano, bueno, el par que tomé, se dio positiva, tomé la foto y la puse allí, no, también es entender la pérdida, que muchas personas obvian eso, ah, no, este trade lo perdí, no lo grafico, no, el que perdiste graficalo, porque es más importante saber por qué perdiste para que no te vuelva a suceder, porque dentro de mis condiciones como trader, para mí principalmente es, antes de ganar dinero, preservar el capital. Es correcto. Y creo que la mayoría de las personas van a ganar dinero, pero se olvidan de que preservar el capital es mucho más importante, porque es allí donde tú dices, tengo manejo mejor mis oportunidades dentro del mercado y se te va a hacer mucho más, mucho más simple. Si pudiéramos hablar un poco de trading y ya ahorita para ir cerrando, este, dentro de todo lo que es la parte de operativa y evidencia, el trading siempre se va ligando, ok, y va anudado a algo personal. Si tú pudieses decir dentro de esta parte del trading qué negativo, ok, tú dices, wow, el trading me ha costado esto. ¿Qué tú sientes que tú dices, bueno, gano tanto, pero el trading me ha quitado o me ha hecho que le preste menos atención a esto, pueda vivir esto menos? ¿Qué tú puedes decir que el trading ha hecho como un factor negativo hacia ti? Me ha alejado mucho de mi familia, a pesar de que nosotros podamos decir hoy en día que tenemos, estamos gestionando X cantidad de dinero y que podemos estar haciendo X cantidad, nos aleja mucho de las personas que queremos. No lo apreciamos en el tiempo, pero tan solo saca las cuentas de cuántas veces ahora puedes ver a tu mamá, a tu papá o a tus seres queridos por enfocarte solamente en estudiar, 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 hacer backtesting, hacer trading, buenos hábitos, buenos hábitos, buenos hábitos. Estás todos los días en ese focus, estás todos los días, todos los días y cuando vienes a ver tu mamá está envejeciendo, tu papá está envejeciendo, tus hermanos se están alejando, tu mujer ya deja y empieza a ver porque ya no me está prestando la misma atención. Entonces, una de las cosas que más me ha afectado es el alejarme de mi familia porque a veces creo que la vida es así, hay que perder algo para ganar algo y yo he perdido mucho el poder compartir con mi familia por estar muy enfocado en mi trading y creo que es algo que me ha afectado inclusive hasta en la salud porque cuando, ¿qué pasa? Cuando tú estás estudiando, estás a tope, a tope, a tope y ves que todavía no tienes resultados y ves que no los tienes, año uno no los tiene, estás terminando el año dos y no estás teniendo, entonces tú te empiezas a enfermar, empiezas a frustrar, entonces hay muchas cosas que uno puede perder y por eso uno tiene que saber qué puedes controlar y no alejar tampoco a las personas que tú quieres en tu proceso en el trading que a veces es lo que nos dicen muchas personas, muchos mentores nos dicen aleja de todo el mundo aleja las distracciones sí, aleja todo el tipo de distracción pero bueno, o sea, tienes tu familia y tu familia puede que sea una cierta distracción pero no puedes alejarte de tus seres queridos sí, es una distracción pero también es un recargo de energía cuando tú también te puedes enfocar en tu familia tienes un recargo de energía allí que es bastante válido y tú dijiste cuando estás construyendo esa mejor versión tú dices bueno, opero en la mañana perfecto, al mediodía voy al gimnasio en la tarde voy a leer pero más tardecita voy a hacer bad testing y mi padre vive en España yo estoy en Panamá tengo que llamar a mi mamá tenemos diferentes horas entonces a veces que mamá, rápido, porque se me va a ir la hora porque a las 4 yo tengo que hacer bad testing porque es la hora que voy a hacer bad testing entonces, punto, corto la llamada no hablo tanto con ella pero es así porque uno se enfoca en esa mejor versión pero construir esa mejor versión es un sacrificio de horas al día que tú dices guau, lo estoy haciendo pero ¿cuál es el costo? Luis, yo lo viví o sea, yo no te estoy hablando algo que no haya vivido yo me alejé tanto de mi familia que cuando me llamó mi papá me decía quiero que vengas a Venezuela que me estoy muriendo o sea, ya su última llamada que yo tuve con él fue ya está en sus últimos días o sea, me llamaron porque ya estaba en sus últimos días pero tú estás enfocado en esa mejor versión hábitos, 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 hábitos tren, tren hacer dinero, dinero, dinero hacer esto, negocios, negocios entonces llega un punto en el que aló, sí, ya estoy en la clínica se te va todo y ahí empiezas a apreciar el momento presente empiezas a apreciar a las personas que te rodean empiezas a apreciar tu vida, tu salud que te puedes levantar cada día y que sí que el tren es importante para nosotros porque nos da gracias a Dios esta libertad que tenemos pero también tenemos que valorar lo que tenemos actualmente nuestros seres queridos es más desde salir a caminar a un parque el poder valorar eso porque hay muchas personas que están en prisión muchas personas que están privadas de libertad y que no tienen la oportunidad de poder salir a caminar tú ahorita puedes salir y a caminar y ir a la tienda y comprarte un pan muy pocas personas lo pueden hacer entonces hay que agradecer esas pequeñas cosas que la vida nos puede estar dando que a veces el trading nos arrebata o no el trading yo creo como quieren vender el trading o sea como lo quieren vender no es el trading como lo quieren vender claro claro bueno ahí hace hace unos minutos cuando empezamos a conversar tocaste algo con las empresas de fondeo y para mayoría de las personas de los que venimos te queremos construir capital la empresa de fondeo siempre es el vehículo A para nosotros poder capitalizar ese retiro de 80 mil o 90 mil dólares que tú ahora has hecho cuánto tendrías que tener en tu cuenta personal para poder retirar 80 o 90 mil dólares tuviste que apalancarte de un capital de un tercero ahora ya trader fondeado los capitales que manejas hoy en día cuál es el mayor si tú me puedes decir aquí dentro de esto cuál es el mayor reto que enfrenta un trader fondeado consistencia muy pocos traders son consistentes y ese es un reto muy difícil de poder llevar cuando tú no tienes la habilidad de saber comportarte en las ganancias como tampoco sabes tienes la habilidad de saber comportarte en las pérdidas no tienes consistencia y sin consistencia no hay nada el mayor reto que así como yo he tenido como muchos traders tienen es que no son consistentes y es porque te voy a explicar esto no importa cuántas gestiones el cómo tú te comportas cuando estás arriba y el cómo tú te comportas cuando estás abajo van a dictaminar tus resultados entonces cómo tú te controlas aquí abajo y entiendes cómo puedes salir del drawdown o cómo controlar un drawdown o cuando estás en positivo cómo vas a controlar que no vayas a entrar en un drawdown o controlar esa brecha de una pérdida entonces el cómo comportarse los comportamientos y consistencias dictamina los resultados que un trader puede estar teniendo eso está eso está genial porque es 100% de lo que vienes hablando tú desde el inicio la consistencia como el papel fundamental dentro de todo de lo que tienen los traders nosotros no estamos completamente ligados a empresas de fondeo porque de allí es donde sacamos el capital que hoy por hoy se puede manejar tú como trader directamente si tuvieses que quitar eliminar cambiar una regla de las empresas de fondeo qué cambiarías qué eliminarías tú esto mira muy pocos traders lo entienden porque muy pocos traders se enfocan en eso por el cual muy pocos traders tienen resultados y es que cuando tú no logras entender cómo funcionan las empresas de fondeo con el drawdown es muy difícil que tú puedas tener resultados te lo digo porque como te dije inicialmente a mí me gustan los números la matemática y le busco el porqué de cada cosa entonces mira qué puedo cambiar yo de las empresas de fondeo y es que eliminen todas las empresas de fondeo la regla o esto de una sola fase las cuentas de una sola fase y te voy a explicar por qué las cuentas de una sola fase manejan el drawdown dinámico y el drawdown dinámico te persigue cada vez que tú estés haciendo trading qué es lo que pasa cuando tú tienes hay dos tipos de hay tres tipos de drawdown pero las que manejan las empresas de fondeo son el drawdown estático el fijo que es el que tú sabes que no puedes perder más de un 5% o más de un 10% ese es el fijo él no se va a mover de ahí tú pierdes eso lo máximo qué pasa con la prueba de una sola fase que eso lo venden muchas empresas de fondeo y muchos tontos motivados caen ahí de una vez sí porque dices una sola fase ya me voy de una en ella me voy a fondear y no tiene dos fases y es mucho más difícil escúchame esto el drawdown dinámico se mueve de acuerdo a los profits que tú puedas estar haciendo si tú ganaste un 1% el drawdown si antes estaba en 5 ahora va a estar en 4 se mueve un 1% y eso lo hacen todas hay que leer las listas pequeñas si tú ganaste un 2% el drawdown te sube a un 3% mira esto a un 3% pero qué pasaría cuando tú bajas de un 2 3% de pérdida empiezas a perder el drawdown se queda aquí se queda en 3 y cuando tienes menos posibilidades tienes menos posibilidades es como que él se baja con tus pérdidas él no él no se va a bajar con tus pérdidas él se va a bajar él nunca se baja él solamente se va aumentando de acuerdo a los profits que tú tienes si eres muy bueno positivo perfecto no te va a afectar pero viene la racha negativa hay momentos que pegas 3 pero puedes perder 3 también exacto entonces tienes el drawdown pegadito aquí al cuello oliéndote aquí así es como que la muerte la tienes ahí atrás tuya la tienes pegadita 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 entonces te descuidaste un poquito pero por qué si yo no he perdido el 5% y no he perdido el 3% no he perdido el 10% no pero el drawdown te está persiguiendo hasta qué punto hasta que tú hagas un colchón de seguridad de cuánto papito del 5% del 5% no es lo mismo que hacer una fase 1 y una fase 2 ya ahí está total lo que yo eliminaría es la fase las pruebas de una sola fase y que todo lo que conlleve el drawdown dinámico es un gancho para que las personas pierdan dinero hermano para ir terminando ya que ha sido muy buena y fructífera esta conversación directamente esto es algo bastante bastante personal y si dentro de las métricas de todo lo que tú has podido avanzar has podido sacarle provecho a todo lo que es la parte del trading te diría aquí directamente el Alex persona hoy por hoy está sumamente orgulloso de ser Alex inversionista de esa persona que hoy por hoy es sí por supuesto porque si no fuese pasado por lo que pasaba anteriormente no tuviese los resultados que hoy en día tengo hoy en día estoy gestionando más de 1.2 millones de dólares y no los pudiera estar gestionando si no fuese pasado por tantas brechas de mi vida si no fuese vendido esa primera tacita de café si no fuese cargado esa caja si no fuese tenido disciplina si no fuese tenido buenos hábitos si no fuese pasado por hasta la muerte de mi padre o sea tuve que haber pasado por un sinfín de cosas hoy en día para que pudiera estar gestionando y no solamente eso sino que cuando ya tú te conviertes en una persona de valor muchas personas empiezan a acercarse a tu vida muchas personas muchos traders se me acercaron se quisieron hacer amigos míos tal todo es porque te conviertes en una persona de valor pero sí y me siento muy feliz de toda esa frustración que pasé para poder tener los resultados que hoy en día tengo un trader de 7 cifras que hoy por hoy está manejando esas cantidades este tener un retiro de 6 cifras es algo que a todos y que escuchen muy bien se puede lograr es el objetivo dentro de esto y hoy por hoy ya tú ya tú lo estás haciendo ok a cuánto tiempo directamente que tú lo tienes pensando lo tienes lo tienes programado cuando viene ese primer retiro de 7 cifras mira lo estoy contemplando de aquí a dos años estoy trabajando bastante fuerte por eso te estaba diciendo anteriormente conectarme aquí a la reunión que pensaba irme acá de Colombia para otro lugar por eso mismo porque hay ciertas personas que se quieren involucrar en este proyecto en el que yo puedo gestionar su capital yo hoy en día también gestiono un capital de unas personas entonces cuando ya tú les vas mostrando todas esas consistencias todos esos resultados que tú le vas proporcionando a esas personas ya tú puedes tener o ganarte esa confianza y esa empatía de otros traders no otros traders inversionistas como tal entonces ya como de aquí a dos años me estoy ya visualizando para eso bueno eso eso es un hecho porque tú hoy y me quedo con la palabra consistencia como principal figura dentro de esto y que es así si pudiste manejar 10 mil 20 mil 100 mil hoy por encima de un millón de dólares en una cuenta este se hace la posibilidad de que vas a estar por encima de eso y nosotros te vamos a estar siguiendo porque es la idea de personas que estén allí referentes verse en ese espacio y decir si esa persona puede desde el respeto y admiración pues sacarle provecho y que todas las personas puedan seguir dentro de toda esa posibilidad Alex para ir despidiendo por acá rápidamente nosotros llegamos cortesía de nuestro broker aliado que hoy por hoy nos facilita aquí directamente Fion Capital y Elevate las personas que quieran ganarse cuatro cuentas de 5k cuatro challenges pueden escribir comentar lo mejor dejen su comentario de esta excelente entrevista y por aquí de una vez comprometo a Alex de que me diga ok a esa persona que hoy por hoy tú digas oye Luis mira este tipo de entrevista a esta persona escríbele que posiblemente te dé esa respuesta a quien a quien tú me sumarías acá que me digas Luis vale la pena que escuches y que esta persona hable allí directamente yo le puedo tirar a uno de mis amigos lo voy a tirar a Jeribel Castillo para ver si si puedes apuntar yo le escribo a su whatsapp con gusto con mucho gusto sé que muchas personas acá también también lo siguen y es una persona que si puedo darme a entender sigue tus mismos pasos hoy por hoy dentro de toda esta industria así que muchísimas gracias hermano por esta excelente conversación este entre 3 y episodio 4 espero tenerte aquí dentro de poco para decirte oye te acuerdas con el episodio 4 que hicimos yo mismo te voy a buscar ahora ya en esa en esa cifra de las 7 cifras hoy por hoy haciendo trading y sería un gustazo increíble poder volver a tener en este espacio bendiciones en todo lo lo vinieron en todo lo que en todo lo que viene gracias por aceptar la invitación gracias chicos por ver este episodio y nos vemos en un próximo episodio de Entre Traders gracias hermano que siga la verdadera salsa let's go baby ¡Gracias!